Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aroma de jazmín El color de tus mejillas es de rosa Y en tu boca brillan perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiereme mujer, bésame por Dios Amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son Mágicos encantos de un edén No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Necesito verte otra vez Alma mía Porque poco a poco Me estoy acabando Yo quise alejarme Y por siempre olvidarte Pero con la ausencia Más te sigo amando Necesito ver otra vez tus ojitos Besarte la boca Y tomarte mis brazos Y quedar dormidos los dos todo el día Y ahí en tu regazo Borrar mis fracasos Quiero que regresen las noches aquellas Cuando me mirabas con amor profundo Cuando te entregaste llorando decías Que tan solo mía serías en el mundo Música 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 Bonita, bonita, como florecita Que por las mañanas acaricia el sol Bonita, bonita, como florecita Así es la muchacha que enamoro yo Como florecita que guarda el rocío Y luego se entrega a los rayos del sol Así es la muchacha que espera y que ansía Que calmen sus labios la sed de mi amor